Popular, la recta final de Rafael sigue cogiendo fuerza. El pasado fin de semana, miles de populares acompañaron a Rafael en Ucuado, a Tuntas, Ayuya, Orocovis, Barranquitas, Aibonuto, Sidra y Comerío. Y el próximo fin de semana, espera a Rafael en San Sebastián, Moca, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Garanjito, Colosal, Morobis y Ciales. Llévale tu entusiasmo a Rafael en la recta final. La recta final de Rafael sigue su ruta victoriosa. El pasado fin de semana, miles de populares acompañaron a Rafael en San Sebastián, Moca, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Naranjito, Colosal, Morobis y Ciales. Y el próximo fin de semana, espera a Rafael en Huadica, Chauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Dorado, Toabaja, Catano y Bayamón. Llévale tu entusiasmo a Rafael en la recta final. ¡Populares! Sigue creciendo el entusiasmo y la alegría en la recta final de Rafael. El pasado fin de semana, miles y miles de populares se recibieron a Rafael en Huamica, Guayanilla, Yauco, Peñuelas, Ponce, Dorado, Toabaja, Catano y Bayamón. Y el próximo fin de semana, espera a Rafael en Huaynavo, Trujillo Alto, Carolina, Curabo, Caguas, Rincón, Añasco y Mayagüez. ¡Llévale tu entusiasmo a Rafael en la recta final! ¡El Japón de Bocondé! ¡El Japón de Bocondé! ¡El Japón de Bocondé! ¡Populares! El domingo 30 de octubre, desde las 9 de la mañana, todos los caminos conducen a la gran concentración popular. Vamos todos al estacionamiento del Parque Gran Vízo de San Juan y concentremos nuestras fuerzas en el triunfo. Allí quedará sellada la gran victoria popular del 8 de noviembre. Y le diremos todos a Rafael que estamos mejor con él